Hoy te lindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti Bendiciones a todos, este es Mr. Chris su servidor En este momento a mi me complace invitarles a ustedes a que compartamos una palabra con una invitada especial Esa invitada es una mujer que realmente me enseñó lo que es el Evangelio, los caminos del Evangelio Y es nada más y nada menos que mi madre, Lucy Peña, quien va a compartir contigo una palabra poderosa Así que, mami, bendición Dios le bendiga, algo nuevo para ti Le damos gracias al Señor por esta oportunidad Y queríamos decirte que no debemos dejar que la depresión se acerque a nuestras vidas La depresión trae mucha ansiedad, sentimientos de soledad, de tristeza, de desamparo Pero ¿saben una cosa? Es que el enemigo vino para matar y destruir Anda como león rugiente buscando a quien devorar Pero la gran noticia es que ha venido Jesucristo el Señor Que pagó con su sangre, a precio de sangre, allí en el Gólgota Para darnos vida eterna Y Él es la vida Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia Por eso, amado, yo te invito a que tú vengas a Él A que le aceptes como único y exclusivo Salvador Y esa tristeza y esa dejadez y esa amargura Se convertirá en alegría, en gozo y en contentamiento Jesucristo es la respuesta Él camina contigo todos los días Aunque no te des cuenta Porque Él dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo Dios les bendiga, algo nuevo para ti Saludos Mr. Chris Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor Estamos contentos ya que On Scene Records, Mazo El Prezi Y Rudy El Capitán nos hizo la invitación para estar en el proyecto El Abecedario Urbano Y así que el Ministerio de Mr. Chris estará presente Con todos ustedes compartiendo nuestra música Y un mensaje de esperanza Así que Shalom a todos y Shawato Reconociendo que sin ti yo nada soy Y que puedes tú, también toda mi vida hoy Oye, tú me amas, descompasión